Yo la chicoria siempre, toda mi vida. Bien, bien. Y además te lo diré lo que hago. Cuéntame. La chicoria, tal como viene en la máquina, en el molinillo de café, moler un poquito más. Ah, sí, siempre un poquito más te das. Sí, un poquito más moler. Anda, mía, qué truco. Sí, porque a mí el torrefato no me gusta. No, además sabes que la chicoria es mucho mejor para el corazón. Naturalmente, porque yo no sé lo que le echan al torrefato y a mí aquello me hace para atrás. Oye, ahora me vine a preguntar, ¿esta alubia de dónde es? De casa y para que pruebes, ¿qué alubia es? Vale, pues me vas a preparar dos kilos que me voy a llevar yo. Y sin poner al remojo. Pero ya te lo digo, en la chicoria, para mí lo mejor. Esos paquetes grandes, además que están ahí, yo la llego a su nombre. Pues muchas gracias. No hay de qué, y en mi casa sin café a la mañana, que va a caer y yo sé que lo vea.